¡Hola jugones! ¿Qué tal estáis? Espero que muy bien. Hoy os voy a mostrar mi top 5 videojuegos de 2020 que todavía no han salido pero que saldrán dentro de muy poquito. El top 5 que por cierto subiré al canal y comenzamos con The Last Knight. Un título en pixel art muy interesante cuya historia la verdad que me cautiva bastante. Y bueno no voy a contaros de que va cada juego porque me cago en panini. Me llevaría un tiempo y tampoco quiero alargar el video. Quiero ir al grano y como estáis viendo en estos videos pues os podéis hacer un poco la idea de que tal está el juego. Y os recomiendo que busquéis un poquito más de información sobre los títulos que voy a decir. Y que el siguiente, madre mía, este creo que lo conoce muchísima gente porque si acabo de nombrar el The Last Knight ahora toca el The Last of Us 2. Parte 2 exclusivo para Play y que bueno sale en junio, sale ya, ya prácticamente ya en medio mes estará. Así que lo tendremos aquí en el canal. El siguiente es el Assassin's Creed. Vale, jala. El cual pues se ha anunciado hace muy poquito. Tiene una pinta que bueno, interesante sin más. Tampoco podría yo decir ahí mucho porque no se ha visto gameplay aunque pronto se mostrará. Y bueno decir que pasamos de la ambientación anterior ¿no? Del Assassin's Creed Odyssey al a lo nórdico. Algo que pasó más o menos con God of War y que ya que estamos y que hemos hecho referencia al Assassin's Creed Odyssey. Hay un juego en esa ambientación y es el nuevo Total War. El Total War Troy. El cual pues también pinta bien pero estoy un poco acojonado. Porque ya sabéis que a mí me gusta mucho la saga Total War de Kreaty. Y bueno pues el Rome 2 me gustó muchísimo pero el Troy sigue, no sé, habrá que verlo. He visto algún gameplay y demás, muy poquito. Pero pinta visualmente muy bien. Y espero que me guste porque el que jugué, el último que salió, no me acuerdo ahora mismo cómo se llama, el último juego. El de Japón. La verdad que no me gustó, me gustó muy poco y me lo acabé comprando. En fin, estamos ahora ya ante el último juego de este Top 5. Y no puede ser otro que el Cyberpunk 2077. Un juego que sé poco, que en cuanto a la temática Cyberpunk no me llega mucho. Pero creo que lo que se ha mostrado y quiénes son los que han hecho ese juego, pues creo que me va a molar bastante. Al menos en la jugabilidad y en la historia. Así que lo espero con muchísimas, muchísimas ganas. Y es para septiembre de 2020. En fin, ¿qué os parece este Top 5? ¿Tenéis algún juego que, no sé, que os llame más a vosotros la atención? ¿Cuál es vuestro Top 5? Dejármelo ahí abajo en la descripción. Muchas gracias por verlo. También gracias a todos aquellos que se han hecho miembros del canal. Muchas gracias. Y bueno, un saludo y hasta más ver. Adiós. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!